Es de yo, de chiquita, 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 a ver, a ver, cocol, a ver cuánto amor, cocol, hay mucho, no, pero hay una realidad, está chavito, está chavito. Es el único que te queda, cocol, luego va, va Yola, Yola, ¿qué? Y entonces, paloma, es palomita, muy parecida a ti, pero más blanquita. Paloma con gachi. ¡Ay, no sé! ¡Qué grasa que eres con blanquita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dile que se está en correr! ¡Dile que se está en correr! ¡No, yo nunca dije esto! ¡Dile que se está en correr! ¡No, yo nunca dije esto! ¡Dile que se está en correr! ¡Ay, qué hora ya! Que todavía no he llegado yo. Mira, probate, papé. Ok. ¿Tienes que decir Yola? Ya, en serio. Esto es algo serio, no es de Riqui. No sé. ¿Qué? No sé. O sea, Sonia. Lo que tira, ya. Me parece que es un bebé, ¿eh? ¿Qué quiere decir Yola? ¡Mimis! Y... ¡Pati! ¡Tachi! ¡Ay, Paloma! Cuando me dejas bromas, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¡No lo sé! Yo me empiezo porque me descalificaste. ¡Ay! Pero ahora van los sobrinos, a ver si es cierto. A ver. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no me hagan reír, porque ya me quise. ¡Es mejor!